Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión pues les voy a hablar acerca de las enfermedades que se parecen a la sarna humana o también llamada escabiosis. Como vamos a observar, la sarna o escabiosis va a desencadenar la presencia de picazón, prurito o comezón y esto hará que el paciente pues se rasque en la zona de comezón, haciendo que los signos de la sarna a veces sean muy difíciles de distinguirlo de otras enfermedades que también son muy parecidas a la sarna humana. Además, estas escoriaciones al momento de rascarnos van a producir un pigmento, van a oscurecer la zona. Por tal motivo, en este video te voy a expresar y te voy a enseñar todas las enfermedades que podrían ser muy semejantes a la sarna para que de esta manera pues sepas y tengas conocimiento que hay muchas enfermedades muy parecidas a la misma que tienen también los mismos signos o muy similares a la sarna humana o escabiosis. Si este video pues te ayuda al final, no te olvides por favor darle un me gusta, compartirlo, suscribirte al canal para que de esta manera podamos ayudar a muchas más personas que tengan dudas al respecto de este tema. En medicina, cuando hay muchas enfermedades que se parecen a una en especial, se denomina diagnóstico diferencial y es ahí donde el médico pues tiene que diferenciar una enfermedad de las otras. Pero antes, les voy a mostrar pues algunas imágenes de una escabiosis o sarna humana. Por ejemplo, la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto, el eczema numular y las picaduras de insectos van a tener signos muy parecidos a la escabiosis o sarna humana. Entonces, para hacer el diagnóstico preciso de esta enfermedad, nos vamos a basar en el historial del paciente. Cuando el paciente pues nos va a comentar los síntomas característicos como la comezón. Pero también le vamos a preguntar si tiene personas o contactos que también tienen esta enfermedad o estos síntomas en casa, lo cual pues sí nos podría hacer sospechar de una escabiosis. Y también pues examinando los signos de esta enfermedad. Entonces, como les mencioné, aquellas enfermedades más parecidas a una escabiosis serían pues las siguientes. La dermatitis atópica, la dermatitis de contacto, el eczema numular y las picaduras de insectos. Hasta ahora les he mencionado cuatro que van a ver ahora en las imágenes que están circulando que son pues muy parecidas a las lesiones de la escabiosis. Así estamos observando pues el gran parecido de estas cuatro enfermedades con respecto a la escabiosis humana o sarna humana. Ahora, les voy a detallar algunas enfermedades que son también parecidas pero no son tan comunes. Como por ejemplo las siguientes. Si deseas una consulta médica virtual o deseas conversar conmigo pues dejaré ahí pues mi número de WhatsApp en los comentarios del video para que te puedas comunicar conmigo a un precio muy módico. Tenemos por ejemplo la dermatitis herpetiforme la cual pues es una lesión a nivel de la piel caracterizado por la presencia de ampollas. Pero también vamos a observar que está relacionado al consumo del gluten. Esta enfermedad va a desencadenar la presencia de pápulas o vesículas muy pruriginosas con signos de inflamación que se van a dar a nivel de lo que sería predominantemente los antebrazos, las rodillas, el cuero cabelludo y los glúteos. El diagnóstico de esta enfermedad se va a realizar pues con biopsia de piel y también pues con microscopía de inmunofluorescencia directa. Otra enfermedad tendríamos por ejemplo el penfigo ampolloso la cual pues es una enfermedad autoinmune caracterizado pues porque se va a dar en la mayoría de casos en personas de la tercera edad o también llamados adultos mayores. Esta enfermedad se va a caracterizar por la presencia de unas bulas que van a estar en la piel sobre una base enrojecida eritematosa y esto pues se va a anteceder de la presencia de lesiones muy pruriginosas que causan mucha comezón asociado a la presencia de pápulas o también de lesiones parecidas a los abones o ronchas. Y el diagnóstico de igual forma la enfermedad anterior que les mencioné también es pues con biopsia de piel y también con microscopía de inmunofluorescencia directa. Hasta el momento pues ya les he mencionado seis enfermedades muy parecidas a la sarna y vamos a recapitular la dermatitis atópica la dermatitis de contacto el eczema anumular las picaduras por insectos la dermatitis herpetiforme y el penfigo ampolloso. Y por último les voy a hablar de dos enfermedades que son muy parecidas pues a la sarna humana o escabiosis que se va a dar en los lactantes. Tenemos por ejemplo la acropustulosis infantil la cual se va a caracterizar por la presencia de lesiones vesiculares y pustulosas las cuales pues van a ser muy recurrentes en este grupo de edad y además pues van a causar mucha comezón o plurito. Las extremidades principalmente la palma de las manos y la planta de los pies serán los sitios de mayor afectación en esta enfermedad. El diagnóstico de esta enfermedad básicamente será pues con la identificación de los signos de esta enfermedad y descartando que haya signos o algunas nociones de que podría tratarse de una sarna humana. Y por último la histicitosis de células de Langerhans que es pues una enfermedad un trastorno muy raro que también pues puede causar presencia de signos a nivel de la piel. Los bebés o niños pequeños van a tener lesiones populares con descamación, erosiones o la presencia de petequias de una coloración rojo-anaranjado o medio marrón-amarillenta que se va a dar frecuentemente en las siguientes partes del cuerpo. A nivel de la ingle en las zonas de flexión que se denomina zonas intertriginosas y también pues a nivel del cuero cabelludo. En este caso el diagnóstico de esta enfermedad va a demandar la realización de una biopsia de piel. Y por último tenemos pues la sarna que forma la presencia de costras en la piel. En este caso tendríamos que separarla de otras enfermedades que causan pues la presencia de parches hiperkeratósicos para así tener el diagnóstico certero. Estas enfermedades parecidas a la sarna costrosa podrían ser las siguientes la psoriasis la dermatitis seborreica la enfermedad de Darier y la queratodermia palmoplantar. Gracias a todos espero que les haya gustado este video si fue así no se olviden darle me gusta compartir el canal suscribirse al mismo y ya estaré subiéndole más videos así que no se olviden activar también las notificaciones. Hasta pronto.